Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Hernández Beltrán, estudiante en la Licenciatura de Nutrición en la Universidad Humanista de las Américas. Estamos realizando una campaña informativa a través de redes sociales sobre un contaminante silencioso, el aceite de freír. Deseo hacer promoción de reciclaje para que seamos conscientes de que el aceite contamina e incentivemos y exijamos a que haya más puntos de acopio disponibles en nuestras comunidades. El uso de una gran cantidad de aceite habitualmente termina siendo vertido en los lavaplatos de nuestros hogares, situación que no solamente genera obstrucciones y malos olores al sistema de alcantarillado, sino también un grado alto de contaminación en ríos y quebradas. Un litro de aceite contamina igual que mil litros de agua residual, llegando a la conclusión de que un litro de aceite usado puede llegar a contaminar el equivalente de 40 mil litros de agua. Asimismo, el tratamiento en una planta depuradora de un litro de aceite usado supone que su coste sea 700 veces superior al coste de un tratamiento de litro de agua residual. Cuando el aceite de cocina es usado debidamente y recogido, es procesado para transformarlo en biocombustible, conocido como biodiesel, y también transformarlo en jabones. Mitigando así casi toda la contaminación y contribuyendo a alcanzar los objetivos de producción de energía renovable. Es un gran error tirar el aceite usado en el fregadero o pileta de la cocina. Lo recomendado es esperar a que el aceite usado se enfríe, colocar el aceite a tirar en una botella de plástico, no mezclarlo con agua u otros líquidos y no mezclarlo con aceite de motor. Guardar la botella para poder ir juntando todo el aceite consumido y al llenarse cerrarla bien y tirarla en la basura normal de desechos no reciclables o llevarla a algún lugar de reciclado. Mejoremos nuestro estilo de vida, empezando por cambiar la alimentación, consumiendo más verduras y más frutas y consumiendo menos grasas. Existen opciones saludables para seguir disfrutando de frituras y otras comidas sin preocuparse de las grasas que éstas poseen. Podemos utilizar freidoras sin aceite o de aire o bien hornos a vapor. Los alimentos hechos sin aceite contienen menos grasas, ya que su modo de cocción es a través de la circulación rápida del aire caliente o también de vapor. De esta manera no dejarás de disfrutar tus comidas y recetas favoritas por el temor a la cantidad de grasa que éstas contienen, ya que con electrodomésticos que cocinan a través de aire caliente podrás preparar comidas más sanas y con menos grasas. Recuerda, es muy importante que tomemos conciencia y cambiemos nuestros hábitos. No lo tires, no contamines. Con poco esfuerzo estaremos cuidando el planeta. Nuestra calidad de las aguas y nuestro bienestar bien lo merecen.